Hoy te vamos a platicar cómo festejaron Ferca y Cristian Estrada, el baby shower de su primer bebé, con temática y todo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Close Up. Tanto María Fernanda como Cristian realizaron una fiesta en honor al primer bebito que pronto tendrán y pudimos ser testigos gracias a las historias publicadas por la futura mamá. Este sería su primer baby shower hasta realizaron una temática que trataba del rey león y a quien le gustó muchísimo fue María Fernanda. Y aunque sabemos que estamos pasando por una enfermedad mundial de la cual nos tenemos que cuidar. Ellos tuvieron mucho cuidado durante la festividad, además que entre los invitados había una cierta distancia. En un momento de la celebración tuvieron un espacio muy pero muy bonito pues tenían unas cajitas que contenían unas mariposas para mandarle buenos deseos al bebé. Todos sus invitados también contarían con ellas y pudimos ver el momento donde están listos para abrir la cajita y sacar las mariposas. Además de esto también tuvieron momentos muy divertidos y de juegos. Entre ellos iban a jugar 100 mamás dijeron. Esta temática se debe a que ambos fueron concursantes del reality guerreros 2020 y formaron parte del equipo de leones. Por eso quisieron hacer como un homenaje a su historia de amor mostrando la temática del rey león. María Fernanda a través de sus historias nos hizo ver cuán emocionada estaba durante la celebración. Por ese motivo quiso compartir con sus seguidores este momento tan importante para ellos. Cristian y Ferca realizaron en abril una fiesta donde descubrirían el sexo de su bebé y supimos que sería un niño y ellos habían comentado que estaban indecisos con el nombre que le pondrían pues no sabían si colocarle Leonel o Emiliano. Pero fue hasta esta reunión que nos enteramos que su bebé se llamaría Leonel. Recordemos que hace como uno o dos años Cristian y Frida Sofía también estarían esperando un bebito. Pero no fue así ya que Frida no lo pudo tener. Aunque ella comentó en una entrevista que se había emocionado muchísimo por hacer una familia y que era un momento sumamente difícil no poder tener a este bebé. Sin embargo la vida le vuelve a dar esta gran oportunidad a Cristian para convertirse en papá y disfrutar de esta etapa junto a su nueva pareja. Algo muy curioso es que ella menciona que sería su primer baby shower. ¿Será que tendrán otro más? ¿O habrá otras celebraciones? Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Y síguenos en nuestra página de Facebook. Será hasta la próxima. Esto fue Famous Clause App.